El campo eléctrico Todo eso nos resultará más fácil de lo que parece porque fluye de la imaginación brillante de un gran genio llamado Michael Faraday La vida de Faraday hubiera puesto en apuros al más desvergonzado novelista Su vida tuvo unos comienzos modestos y su educación fue poco convencional A la larga acabó siendo aprendiz de encuadernador Pero Faraday estaba decidido a ser autodidacta y empezó asistiendo a las conferencias científicas públicas de la Royal Institution de Londres Quedó tan cautivado por esas conferencias que pidió que le diera la oportunidad de hacer los trabajos más bajos de esa real institución Y así fue su comienzo para acabar con el tiempo siendo profesor de la Royal Institution y el científico con más fama de toda Europa Durante toda su carrera Faraday entendía tan poco de matemáticas que no era capaz de entender los artículos científicos de sus competidores Y sin embargo tenía una intuición que le llevaba al núcleo de todo problema científico Y hoy queremos hablar de una de las más grandes ideas que fluyeron de esa intuición Se trata de la idea de líneas de fuerza eléctrica constante extendiéndose a todas partes a través del espacio Gracias por ver el video